Hola fanáticos de Baseball Play, soy Michelle Liendo y de esta manera damos inicio a nuestro reporte con lo mejor de los venezolanos en las grandes ligas en la más reciente jornada. El venezolano destacado del día es Pablo López. El cirujano lanzó seis entradas, permitió una carrera, ponchó a cinco bateadores y se llevó la victoria ante los cardenales de San Luis. Su récord en la temporada es de seis ganados y seis perdidos, con efectividad de 4.01 y 165 ponches. Baikal García ayudó a su equipo, los Reales de Kansas City, en la victoria ante los Mecs de Nueva York. Empujó dos carreras producto de un hit y un sacrificio. Se fue de 3-1 y su compatriota, Carlos Hernández, ganó el juego que llegó a extra ir. Antonio Santander sigue caliente en vapuleada de los Orioles de Baltimore frente a los azulejos de Toronto. El jardinero batió de 4-3 con gran slam al jardín derecho, recibió una base por bolas y ahora su equipo le lleva un juego y medio de diferencia a los Reyes de Tampa Bay. El campo corto de los Bravos de Atlanta, Orlando Arcia, se fue de 3-1 con honrón de 420 pies por el centro, impulsador de dos carreras en victoria de su equipo, que nivela la serie A-1 contra los Angelinos de Los Ángeles. Andrew Monasterio, tercera base de los serviceros de Milwaukee, puso en la pizarra a su equipo, impulsando la primera carrera del juego con hits al jardín izquierdo y terminó batiando de 3-1. También recibió un boleto y pudo anotar con hits del jardinero Wimmer. Robert Suárez, de Padres de San Diego, lanzó una entrada y se llevó la victoria en un juego donde el también venezolano Pedro Ávila abrió por los Rockies de Colorado. Elías Díaz y Ezequiel Tobar tuvieron destacadas actuaciones, pero no fueron suficientes para ganarle a los Padres. Y bien amigos de Baseball Play, de esta manera llegamos al final de nuestro reporte diario, invitándolos a que estén atentos a todas nuestras producciones. Soy Michelle Liendo y nos vemos en una próxima edición.